de Rodilla BMT, un gusto recibirlos nuevamente. En esta ocasión, lo que vamos a presentarles es el manejo y vendaje de un tobillo esguinzado. El tobillo es una articulación tal vez la más expuesta a este tipo de lesiones, justo en esa zona donde tenemos ligamentos que están expuestos, por ejemplo, a torceduras. Cuando el tobillo se desplaza hacia afuera o hacia adentro, puede provocar un esguince. Esto, las mujeres tenemos que tener mucho cuidado con ellas porque están más expuestas cuando se usan tacones y este tipo de calzado que no es tan cómodo y sí las puede exponer un poquitito más. Bueno, los ligamentos que se lastiman en este tipo de lesiones los vamos a ayudar, vamos a tratar de que no hagan tanto esfuerzo y para eso vamos a utilizar de entrada una venda, una venda común, la que ustedes pueden tener en casa, la que se puede conseguir en cualquier farmacia y la vamos a empezar a colocar justo como lo hace la doctora en este momento, con un anclaje en la parte superior del tobillo. Ahí vamos a apoyar nuestra venda, vamos con movimientos circulares, de una manera que no presione tantísimo esta parte de nuestro pie. El propio paciente, la propia persona lo puede ir sintiendo, porque uno mismo se puede vendar, por supuesto. Ahí lo que hace la doctora ya es bajar hacia la planta del pie, pasa por debajo esa venda y vuelve a subir. Si se nota, cómo estamos utilizando la venda para simular, para seguir el trayecto que normalmente llevan los ligamentos que han sido lastimados. Entonces, estamos quitando presión a esos ligamentos y la venda nos va a hacer ese trabajo momentáneamente. Es bien importante que después de que tengamos una lesión de este tipo, lo vamos a presentar a un médico. Eso es bien importante. Pero por lo pronto, esto puede ser un tratamiento efectivo en casa. Vamos a trabajarlo así, lo vamos a hacer de esta forma, subimos, damos otro giro por la parte de arriba y bajamos por el otro lado, por el lado opuesto. Bajamos otra vez por debajo de nuestro pie, cubrimos la planta y volvemos a subir. Entonces, este simple movimiento con la venda va a hacer que esa articulación trabaje de una manera mucho más segura. Eso es bien importante. Un esguince sí se cura con el descanso, pero también tenemos que dar oportunidad a que haya movimiento, a que haya movilidad en esa articulación, porque eso también nos va a acelerar los procesos de reparación. Aquí lo que queremos es eso. Pero de entrada, vamos a darle seguridad a la persona para que pueda desplazarse, para que pueda caminar y para que pueda asistir con el médico, para que evaluemos el nivel de daño en ese esguince, el nivel de daño que podamos tener ahí y entonces sí, el tratamiento adecuado según el nivel 1, 2 o 3. Y ahí vemos que el pie quedó en perfecta posición, a 90 grados lo puso la doctora para hacer ese vendaje y está seguro ahora sí nuestro paciente para poder apoyar, si es que puede, porque se necesita que pueda apoyar lo más pronto posible y entonces acelerar la reparación. Yo los invito a que nos visiten en clínicas de rodilla para que podamos tratar este tipo de lesiones, que nos brinden su confianza para que podamos apoyarlos y eliminar este tipo de lesiones, que no se vuelvan recurrentes. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos en el siguiente segmento. ¡Gracias!